En el año 2008, todavía está hasta el 41%. Después de un año electoral, el gabinete de Odeberg también actúa irresponsable, se va a bajar el 49%. Y después de ese año, en el 2009, ahora, en menos de cuatro años, se va a bajar casi el 70% del GDP. Lo que dice también es que Mike and Mike, Mike Eymann y Mike de Mesa, no están responsables de esta situación que nosotros mismos. No es culpa del gobierno anterior, porque es increíble que en menos de cuatro años, prácticamente el gobierno nacional ha subido en el mismo trend durante casi 25 años de estado. Y la situación aquí, si bien cualquier situación económica comporta un shock para nuestra economía, en un poquito más, ahora, el efecto de un trabajo es devastador, porque con las finanzas públicas, así, no fuera de la balanza, es así que también afecta nuestro tour. Todas las personas también sufren de esta situación aquí. Entonces, pensé, está necesario para poner Holanda en la altura del manejo, irresponsable aquí, de parte del gabinete de Michael Eymann, no puede esconder más, no tan tan, no tan tan, tan 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 responsable de la situación aquí, y pensé que nuestros viajes rumbo a Holanda, y después para Alemania, me invitaré como speaker a una conferencia internacional tocante en la región del Caribe. Gracias por ver el video.